Estamos hablando con los que traen el cemento, es que ya trajeron cemento Andamos hablando con ellos, saludos al compas, y le preguntó como se llama, pero... ¿Qué papá? No, pobre papá Esos son todos los perritos, ¿no? Sí ¿No ha hecho comercial? No, era lo que quería decir Andamos buscando madrina o padrino que me invite Que te invite No Gracias Andamos buscando madrina o padrino que me patrocinen para mi fiesta de cumpleaños, por favor Y a quien tenga la voluntad Es mía, de Juana y de Changuito Queremos taquero, piñatas, dulces, aguinaldos Y pastel y nieve, y muchos regalos yo Y si me la patrocinarían, yo se la agradecería de todo corazón, gracias Y acá está la otra cumpleañera, 2 de abril Ah, que quien tenga la voluntad, por favor, de... A vernos con la fiesta de Hany mía y el Changuito Se les agradecería mucho Ahí está Ah, no, tú no, tú no comes No, 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 yo quiero doble taquero Juana no sé qué quiere ¿Qué quiero de qué? No sé qué quiere No, pero pues quiere todo también Si Si le regalan No me alcanza si les digo No es que no va a ser lo mismo Juana Lo mismo que dice Caña Pues yo creo que sí, porque mi papá dice sí Pero le dice, no, para qué les digo, no voy a acabar de decirles No, pero es que... Lo mismo que dice Caña No, es que pues, es que... Compromo el mismo día, ella dice eso y yo digo... Si es cierto Si es cierto, no está bien Pero vamos a ver si funciona Pero por favor y... Si, eso sí, ¿verdad? Yo se digo siempre por favor Porque qué tal que si llegan los regalos Y Checo, pues ya la anda cambiando por una moto Si Una cual, de cuáles son ustedes conocidos No, y quieren las buenas, quieren las buenas Sí, una moto deportiva La cotiza Juana La cotiza Juana Y Juana no, Juana no, es que se la vienen regalada Más pa' crean que no es mala ¿Qué? Regalada, más pa' crean que no es mala Miren, la única que trae reloj, ¿tú ya me traen la nueva buena? Yo sí Yo me lo acabo de quitar hace rato porque estaba lavando los trastes ¿Y tú Checo? El mechita que está guardado ¿Y el compa? No, yo ¿Y qué tal acá la compa? No, sí, no Si está bueno, si La lumbre lo trae, miren No, ese día lo quité Se metió al horno, raza Yo quedo parecimiento al reloj acá Y dice, compa, no, si me lo quito hasta cuando me baño Porque si no no entra la agua No, pero estos también son de agua A mí yo una vez se me olvidó y estaba lavando los trastes Y lo metes al agua y todo funciona ¿Qué pasó, compa? Está como el otro El otro sitio se los puso uno Se metió al baño y otro día ya no se vea nada El que decía yo, el mentira Con un encendedor acá para que se le quite el agua El vapor por dentro Un A4Wax Un A4Wax, decía yo Y todo Pero estos están más buenos estos, ¿no? Sí, no No, los A4Wax no se abrían Esto si los usan Yo nunca había usado un reloj hasta ahora Esa es la que les despegaba la de arriba ¿Y eso sirve? Sí Cuando lo usas es como... Ya nomás se le ve un número Teco, ya le dejamos la pastilla ¿Aquí están haciendo comer, Raza? No, no, yo sé ¿Lupitas sin ganas? Porque pues ya comió No ni crea Tiene otra llambre y lo niño también No, pero digo usted Sin ganas de comer ya Porque ya no... Ah No, pero... El bebé sí Ahí sí miran las papas medias cafés Y ya sabes por qué Ah, no, ahorita los voy a lavar Igual coño a mí Los frijoles pudieron comer Ah, de veras ya vienen puestos los frijoles ¿Y eso para quién? ¿Para ti o para quién? No sé Este lo estoy diciendo Ya ahorita te agarré Este es el plato No es el plato No es el plato No es el plato Nos despejan a pisar los frijoles Yo pico las papas Y ahorita Lo que sigue ¿Y qué van a hacer con las cajas esas, Lupita? ¿Con cuáles? Las cajas esas No, esas las vamos a hacer abajo del obrador Abajo del obrador Yo pensé que las iban a guardar para... Te recuerdo No, esas las vamos a echar debajo del obrador Oiga, porque así es uno yo Me acuerdo Y de veras no me da vergüenza Fuimos a Guanajuato De vacaciones Cuando mi señora era mi novia Si no era mi esposa Y la mamá pues Si estaba enojada Pero tomó la juic Y era mi novia Y fuimos para Guanajuato Allá para notar las momias Sí Y este... Y en los restaurantes Pedía yo la nota Para llevarme la de recuerdo Para enseñarla Que ahí en ese restaurant Yo comía en los restaurantes Y luego en uno Me acuerdo que no me la querían dar Porque necesitaban la nota Pues para llevar la contabilidad De lo que vendieron O sea es que en pago Y se llevan la nota Si Y al último tuve que hablar Con el gerente La muchacha Para dejarme la nota Yo también lo fabrique Pero ya para Zacatecas Andamos en la topografía Y íbamos a hacer estudios topográficos Y uno de ellos Estaba en el hotel María Bonita En este vamos a hacer Es un jambosillo ahí Si es jambosillo Y yo me traía hasta los jambos Bueno Los champús No, eso yo todavía No, yo todavía me los traía Todos los días los ponía en jaboncito Y todos los echaba en la mochila No, te voy a decir Ese día Toño llegó con la mochila llena de jabones Y la ropa ya la dejó Todo cuajadote ¿Qué? Ahí llevas una vasila Cuajadote de champú De cual Papel de vallo De todo Te dije que hasta la sábana se llevó Ay no, no, no Yo siempre traigo las toallas ¿eh? Yo siempre traigo las toallas Es que a veces están bien buenas las toallas Si Y las que tiene uno pinche toallas Que no secan Que nomas como que riegan el agua Yo veo que hay unas que no son buenas No riegan el agua No se mojan No se mojan Y unas también con los otocos La sacan el chido Ahí los que traían los otros Entonces yo me traía los jaboncitos, todos los que se ponían yo me los ponía en la casa. Ya te descubriste, ya te descubriste. Yo me traía los jaboncitos, el café, ya que a veces ponen café y también la leche, el paquetito de leche y todo. Y vea que los jaboncitos no, todavía, además, toda mi jefa tenía unos poquitos ahí en la casa. Hace poco que fuimos, me dio unos así chiquitos. O sea que el compa Toño era de los que le mostraron, muéstrenme la habitación a ver si me gusta. Y luego la miraba y se chequeaba los jabones y luego iba otra y... Todos iban paseando todos los dedos. ¿Dónde están los jabones? Y los ponían y los... No, yo en los hoteles, ya cuando vamos a quedar, checo el precio primero, pues a ver si me gusta. Va a ver si dice, no, pues sí, vale. Pero luego, oiga, ¿me pueden mostrar las habitaciones? Porque a veces te cobran caro o el precio que no es. Y ya cuando pasas dices, pincho, en la cadera, fui a... Y pues mejor te vas a otro lado. Y en cambio si los pagas y al lado te quieren devolver el dinero. Sí. Sí, es que necesitas aguacharlos uno primero. Sí, luego, ¿me lo pueden mostrar? Ya me mandan alguien. Y ya últimamente... Dice, bueno... Dice que me la ves estas papas, por favor. Ya tengo unos 15 años que no trabajan en esa compañía. Eh... Dicen que... ¿Qué va a ser? A lavarlas. Dicen que... Dicen que... Dicen mis amigos que andan todavía en ese halo en la topografía, en las compañías. Y ya entran así, con un aparatito, checan las cámaras, da que sí. Últimamente. Sí, ya. ¿Por qué? Como rayos láser así. Para si no están cochilleras o... Que no tengan COVID. Estaban diciendo que estaban saliendo con las llamadas últimamente. ¿Qué tal? Por rato. Yo tengo como 15 años que no. A ver, ¿qué le iba a decir que me traía yo de los hoteles? Ya se me olvidó. Pues el champú es uno, los japonesitos ya que están... Sí, están. Las botellitas chiquitas. Sí, no, no. El mismo dorado. Pues hay mañas que no se quitan, eh. O sea... Aunque yo puedo comprar ya el champú y eso... Yo... Mi niña si lo hagan así, a veces la regaña. Pero para nadie... No, pero pues está apagando la habitación. No, pero yo en la casa. Ah, yo pensé que... Que les queda poquito champú. Yo estoy impuesto a echarle agua. Ah, no. No me le eches poquito agua y te... Te acana para dos veces más ya. Sí. Cuando ellos lo tiran. Y la otra vez, habiendo jabón de esos de baño... Es que usted trajo el jabón del champú. Yo mandé acá un frasote. Sí. Y la una vez que trajo el champú del anaranjado... Ya ve que después trajo las botellas blancas. Pues empezaron a agarrar las blancas y el anaranjado todavía tenía y los 17 años. Acávense primero el anaranjado y agarran el otro. No, ya se los tengo bien administrado. No, y luego les echen lo que es nomás. Sí. Igual los desonantes traen uno o agarran para acá. Acávense primero uno y los dos vayan aguardándolo. Yo se los tengo bien. Es que así hay que enseñarlos. Y dice Toñice porque sí es cierto lo que dice el changuito. Ahorita está aquí con nosotros. A quién sabe. Para la comida también deben administrarse. Yo sé que ahí se hacen papas y eso. Pues no. Pues que las sigan haciendo. Pero le dijeron que traiga la carne. Le agarran un paquete en la madrugada. Ay, voy a hacer un paquito. Una carne. De hecho... ¿Cimienta, madera? ¿Usted está echando una? ¿Qué, qué? ¿Qué es carne? ¿Qué es carne? Estaba echando el ojo ahí. Le estamos echando ahí. Le estamos echando ahí. Pues estamos espalando las hijas. Sí, pero pues ella come. Sí, ya ni ven. ¿Quiere otra vez, no? Ya vamos a hacer las cosas. No comemos nosotros. Díjese, no le dije yo. Ahorita Juana se pone en la sesión de comer. A ver Juana platíquenos. A ver, a ver, a ver. Aquí en la cámara Juana. ¿Qué pasó? Pues que ellos comen sin nosotros y nosotros no. Los talos. Yo les digo que aceptarán. Mira. Y ahí está, mira. Se nos reparte la conciencia. Te dijiste, ni a bebecito le dieron. Mira, en realidad eso que dijo Juanita estuvo bueno. Ellos comen sin nosotros, pero nosotros no. Y yo sí les dije, no, vamos a esperarnos a Lupita. Sí, ya está cenando. Ahora, ni modo que le dijeran que no hay que comer. No, no, sí. Ay, pero... Estamos todos legales aquí. Ay, sí. No, todo. ¿Quién trae un papel, un papel, ¿no? Oye, chenguito. Ahora nos dice que mis chicos somos los malos del cuento. Ya, ¿para qué les llevaba a almorzar? No. No, rollo. Es rollo. Por servieta no hay, ¿verdad? No, no, no. No, es que... Por rollo. Por rollo. Porque lo recortas. Hay cuentas que... Da la imagen así, a lo ancho y lo partes aquí. Para que quede a lo largo. Se le corta la mitad. Hay cuentas que... Ahí está Lupita, ¿va? Sí. Aquí corta el video, tira. Lo editas, aquí hace. Y ya sale a lo largo. Se estira para arriba y queda para el teléfono. Ahí está. Ahí está. Rillis, les voy a enseñar que son Rillis. Ah, mire. Miren. Voy. Rillis son los videos que grabas parados. Que aquí las señalan. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está el chato. Ahí está el chato. Miren. Estos son los Rillis. ¿Se fijan cómo está parada la imagen? Y el momento está acostado. Raza, no vamos a dar información. Por eso se trae un teléfono parado. ¿Se acuerdan? Se mira más bien porque se mira más la imagen granada. Nomás que tienes que grabarlo más acostado. O sea, sí. Aunque se venga más chiquito porque mucha gente me vea en la tele. Entonces, para que vean la imagen granada. ¿La tele está actual? Sí. ¿Con qué canal? ¿Con quién es? Canal... ¿Cuál es? Por favor. Por favor. Por favor. Me debo esto. Ok. Se van quitando las frisas. ¿Cómo le llaman? Entonces para grabar tienen que tenerlo así. No así. Así. ¿Así? ¿Así como está? Así como está. Pero para grabar es así. ¿Se acuerdan que traigo dos? Raza. ¿Para qué tengo que la va siguiendo? Ese es para Facebook. Ah, ok. Y eso es para YouTube. Para la gente que nos vea televisión. Sí. Ese es para YouTube. Y ese es para Facebook. Ajá. Y este es para YouTube y la televisión. Ok. No. No. Porque si lo grabas así. Parado. No sé si han visto videos por allá. Cuando alguna vez miraron YouTube. Que sale negro. La mitad para acá y la mitad para allá. Y sale la tirita en el medio. Es esto. O sea que si este video yo lo subo a YouTube. Este que se ve aquí completo. Allá se mira nomás en el medio. Y acá negro y acá negro. Y en este no. Abarca toda la pantalla. Si la pantalla es chiquita o grandotota. Abarca todo. Exacto. Y lo chido. Que aquí se mira todo. Por eso la gente ve hasta los detalles más chiquitos. Hay cosas que yo aquí no veo. Ni usted. Aquí. Cosas chiquitas. Sí. Pero digamos que. Vamos a hacer una toalla femenina. Que está por ahí. No la miramos. Aquí. Pero la gente la que la ve en la tele. Dice a la madre. Y empiezan a criticar. O sea. Allá se mira todo. Como si siento. Los que aquí miramos chiquitos y no se ven. Allá se mira. ¿A poco ahí sale uno en la tele? Sí. Netflix. Ya te se ven en Netflix. Sales por Netflix. No. No es que me dijeron. Nunca les digas. Porque luego se va a querer la gente. Pero bueno. Sí. Voy a tener que contratar un Netflix. Alguien que me patrocine en Netflix. Por favor. Por favor. ¿Primero en internet? Sí. ¿Primero en internet? ¿Primero en internet está lista? Dice. Primero en internet. De hecho. Si en internet. ¿Sabes qué? Si es cierto. Que alguien nos hiciera el paro. Porque la tele está en S. Jalera. En internet. Para ver que nos puedas patrocinar. Para el estudio de las niñas. Porque no andan yendo allá. Para la escuela. Sí. Porque se van para allá. A la escuela. Y en vez de irse a estudiar. Se van a echar novio. No. Y en vez de en las noches. Por decir así. Cuando trabajamos. Que. Que la de la tarea. Les toca una tarea así de eso. Pues tienen que ir. Ya tarde. Ya tarde. Ya tarde. Ya tarde. Ya tarde. El otro día. El Checo se fue con el Brandon. Y con quien? Con la quina. Como a las once. Hacer una tarea allá. Le digo. Pichis lechosa. Pero también les digo. Es que no dicen temprano. Digan temprano. Pero esa vez. Si se fueron a las once. El Brandon y la quina. Ya con los Checos. Ahí la gente que quiere hacer la buena obra. Con los niños. Pues igual. Pichiles el internet. Esto para la gente. Que. Que tiene la voluntad. Que sea. Que tenga voluntad. Internet. Ya para que nos den las lechuzas del parque. Nada más que si alguien le paga internet. Pues que pague unos seis meses o un año. No nos vayan a decir que un mes. Porque nos van a dejar embarcados a nosotros. Sí. Porque usarían la credencial de usted. Para poner el servicio. Y luego ya se queman. Si alguna vez usted quiere poner internet. Digamos en otra parte. No. Aquí está. Que es mala paga. Porque es un contrato de 12 meses. La que no va tuya Toño. Oye. Es que para todo mi credencial. Que si despensas. Ahí va mi credencia. Es que. Ella es la mera chida. Es la que sabe hablar. La motiva a uno. La motiva. Aquí no pueden hacer la tranza. De que viven diferentes. Porque luego los mismos de aquí. Los hicieron de cabeza. ¿Verdad? Sí. O sea usted no puede decir que usted vive en una parte y en otra no. No. Porque. Aquí mismo. Ya la quisimos aplicar una vez así. Y no. No. Ya la traían. Ya la traían. Vamos a. Bueno. Al vez de que nos juntáramos. Es que. A ella. A ella le tocaba una ayuda. La verdad. Yo vivía acá. Pero ya no me juntaba yo con él. Y a mí me iban a dar una ayuda. Sí. Por el parque. Ya vivía en la esquina. Yo vivía en la esquina. Pero trabajaba allá. Ajá. Y de repente. Me venía. Todo el día aquí con Toño. Aquí está. Y andale a toda la gente. No. Pues que quién sabe qué. Pues ya vive ahí con el Cholo. Y que no sé qué. Pues no vivían. No. 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 Ya no me dieron nada. No. Ya no me dieron nada. No. Ya no me dieron nada. Me dice. Pero ya ve como es la raza. Ya ve como es la raza. Y no le digo. Le digo. No es que quieres hacer. Pero. y a mi lo ayuda que me dan de los niños pues yo llegué de Juárez hace cuenta que yo llegué de Juárez y yo no sabía de ese jale sinceramente yo no sabía pero no, esa vez estuvo de culo yo no me juntaba yo con él pero no, ya me atacaban que yo ya vivía con él y si investigó usted, digo si era cierto lo de Lupita, si que te hace Lupita, si porque que te hace Lupita, me llegó el mensaje todo, salió en la lista y todo ah, en el mensaje de Whatsapp si, el de para el préstamo ah, el préstamo que les iban a hacer a las madres solteras o papás solteros ah, ya lo entendí y andale y resulta que que varios de ellos si lo agarraron pero a mi no me lo dieron porque yo ya vivía con Toño o sea, porque no se les puede dar a los dos porque están juntos no, pues no no, nunca le dio nada y yo si les alegaba pero es que yo no vivo con él pero porque yo dije que tal si Lupita lo digo nada más para y yo la motivo para pegar a Toño yo la motivo yo la motivo a ella es que tú eres la mera chida no, no, no se pongan nervios yo la motivo déjela y no quiere prestar la credencial de ella sigue la manteniendo sigue la manteniendo mejor oye, y luego viene a comprar las credenciales y también a ella la manda a ella también la manda pues usted es el que la manda yo creo no atiéndelo ándale, ándale pero la vez que me quería andar 100 pesos por mi credencial le digo, no hombre digo, si quiere que se la den y la vez que me quería andar 100 pesos por mi credencial le digo, no hombre mínimo 500 y huyérensela se nace todo el changuito en ese tiempo se me deja hasta yo me lo saco la mera hasta la que tengo viejita ahí mire raza o sea como no tenían ayuda bueno, como no tenían dinero pues la vendo para unas papas o algo sí, sí mire lo que dice Chaco hasta si hubiera vendido para los pañales de bebécín en esos ya no tenía pañales la más que gracias es para usted y el güey se puso bien nervioso Y mejor dijo, ahorita vengo ¿Ya ni pasó a estas casas de aquí cerquita? ¿Sí vieron eso? Se fue más, como que no dicen Pero después a una de aquí Le daba, se da cuenta que le decía Que les diera 100 Pero esa persona por conseguirle Credenciarle, le iba a dar creo que 50 pesos porque era credencial Porque volvió a venir conmigo ¿Después de que yo vine? Una de aquí del parque Una persona, sin decir nombres Y yo si le dije Pero son los que vinieron y no me supieron Decir patrocinador de que Y luego me dice, pues que son Y luego no Y luego le digo, aparte que esa novela Ya me la vendieron muchas veces Y yo digo, no Y no, tampoco se la... Es un negociazo Es como si viene un mentiroso Vamos a decir, como yo Que le echara mentiras Saben que necesitamos la credencial de todos Vamos a dar una ayuda para la iglesia Pero este, el otro Yo los voy a ayudar Y ya pues el líder Se le dice, ah pues Nos va a ayudar Nos va a dar tantos bultos Pues si vale la pena A ver, echen la credencial Una copia Y a venderlas a los políticos Aquí Se la recuegan bien Sí Oye, hay que echarle locután a eso Porque que yo sepa Mínimo son 500 Por eso le ofrece 100 Pero ganan 400 No, aquí venía una En Durango hay una parte Donde le dan mil pesos Por su credencial Y luego al último me decía Como mi credencial es de acá del rancho Y me decía Te doy mil doscientos pesos Por la copia de tu credencial Y le digo No Fíjese que yo antes era incrédulo de eso La neta A mí me decían Desde hace años Desde que estaba chiquillo No, que compran las credenciales Y yo decía Mi chico, no vas por echar tierra Un político a otro Pero no, hombre Cuando conocí a una persona Que le dieron dos millones o tres No recuerdo Y esa persona misma me lo platicaron Para que le comprara votos De a 500 y de a mil Pues él todos los pagaba a 500 Y los reportaba de a mil E hizo una lana el vato O sea, mínimo se dejó Un milloncito de pesos Pero sin comprobantes y nada Pues el vato le dieron No me acuerdo si dos millones o tres Y este Y cómprame No, sí Cómprame las credenciales Sí Y luego puedes hacer cuenta Que después de las elecciones Usted puede ir a tramitar Y se la dan de burlada ¿Me pagas un plato? No, pero nada más era la copia Era lo que grababa Era la maquinita y todo O sea, era la máquina Donde está el pulmón y la copia Por los dos lados Sí Órale Y no, ya le digo Esa vez si me volvieron de nuevo O sea Cuando yo lo conozco a ese compa Y me platica él Y yo veo pues O sea, yo veo Y luego a otra A dos personas A llegar a él Le dieron también Nada más que ellos le dieron menos Sí A uno le dieron 500 Y otro 600 O sea, presenta algo así También Pero él que era el de más confianza Le dieron 3 millones o 2 millones Para ti Y ahí fue cuando dije Ah cabrón Y yo me dijo No, daba billetodo Sí Las pagaba 500 Y ya la reportaba de a mí Pero no le piden recibo O sea, era nada más así De confianza De confianza Pero tienen tanto dinero ya Que les vale madre Que te robes la mitad Y también ahí Romano Y ganando lo que ellos quieren Van a ganar más millones Oye, es cierto Exacto O sea, ellos no pierden Porque ahí En Durango Cuando vine yo en San Carlos Había Mi Mi comadre Rentaba casitas allí En San Carlos Ya di cuenta de que Una vez Le rentamos a un chavo Que andaba en el Un partido pues Ajá Y también Hace lo mismo Compróbaros Ahí mismo Ey, oiga señora Ken Venga Oiga Le doy tanto Una copia de Ahí es donde le llaman Embarazo de urnas Sí O pasa O pasa Ya ve que está todo cerrado Y ellos hacen toda su tranza Pues es que todo Con enero En el parro Como dicen Sí Todo lo hacen desde allá Y ya Ya ve cuando decían Que se robaban Las urnas Le digo a Toño Le digo Pues sí Se las robaban Y qué casualidad Que se robaban De las De los contrarios Cuando no cargaba Mucha gente Esas personas Si lo hacían Ahí en San Carlos No hicieron Se robaban No, así es Y es válido ¿Usted cree? Es válido Que se roben las urnas Y si aparecen las urnas Es válido Los votos que traen Ah Sí No es delito No es delito Cuando aparecen Cuando aparecen Sí O sea Si es delito Que se la roban Si las entrega Pero si las encuentran En la calle Según ellos Y trae puros votos del PRI O puros votos del PAN O lo que sea Es válido Es válido Es válido En Piedra Negra Así pasó también No hace mucho No manches Yo tengo un hermano Que se lanzó Para presidente De Piedra Negra Escoviles Frontera Y así lo robaron Gacho Y el cabrón Es de huevos Como dicen Fue y se metió A la fiscalía Porque como es muy conocido Alguien de la fiscalía Yo creo Ha llegado a él Hablo de fan de él Sí Que querían que él ganara Le dijeron Que allá estaba El montón de urnas Que según habían Recogido De las que se robaron Grupos armados Pero pues Quienes eran ellos mismos O sea La misma fiscalía Allá en Piedra Negra Se robó los Y las tenían Allá en Bodegadas Y mi hermano va Y Alguien le hizo paro O sea No creo que fue Porque entró en vivo Con la cámara en vivo Se metió por la puerta de atrás ¿Él hace lo mismo que usted? No Bueno Él se ayuda a gente Pero con su dinero Pero hablo de que Por la política La política Y se mete por la puerta de atrás Bien fácil Oiga Pasó y lo andaba una señora Ahí trapeando Pasó por un lado de ella Fue y se metió O sea alguien le dio el dato Hasta como le hiciera ¿Verdad? Sí Porque como se fue derechito Donde estaban las urnas Sí Y ya pasó Y mira los pinches rateros Y la chingada Y como estaba en vivo Nadie los sacaba Y ya nomás se fue Y pasó el retén De los soldados de Acuña Coahuila Él iba para Piedra Negras La aguantación fue en Piedra Negras Y pasó el retén de Acuña Coahuila El de los soldados Y ya como que está en la orilla de Acuña Salió para Piedras Y luego a Dice que como a los 10 kilómetros No como a 5 kilómetros O algo así Sí La cosa es que luego Una camioneta con camper Que traía varia gente Atrás En el camper de atrás Traía la puertita abierta Lleva que las puertas Tienen la puertita Y le abre La detrás de la caja Y llevaba camper Y empezaron a arrojarle Este Ay no se me olvida Como se llaman Que son como arañas Para que cuando las llantas Llanta A la garra Se poncha No recuerdo como se le llaman Porque tiene 4 picos Sí Es como si fuera redonda Pero no redonda O sea Tiene 4 picos Sí Cuando agarra la llanta El huevo tiene que Si no agarra uno Agarra el otro Porque va a dar vueltas Y se acomoda Y volve Pero como él Traía una blindada O en ese entonces Traía una blindada Pues son de goma Como las llantas De las bicicletas Y Lo que hizo Traía la escuelta Y por eso Me salvaron la vida Muchas veces Porque traía la escuelta A un mayor Ah llegó el hombre De la escuela Saluda a la gente Hola Él viene de la escuela De la raza Miren ¿Cómo te fue? Bien Ya llegó de la escuela Miren Y si trae limpia Su mochila Miren No ya Con él no me hizo La mancha De la tarmita Y no hombre Este Se regresó A traer un mayor Del ejército Retirado Ya que tenía Permiso de dar arma Y todo El nuevo chofer Se regresó Para dar a los soldados Le alcanzó Llegar la camioneta Allá Y las llantas Pues se despedazan De la goma Es que es goma Pero si alcanzan A caminar varios kilómetros Aún con la goma Pero pues no No le hicieron nada Le digo yo No hombre Yo les hubiera echado La camioneta encima Porque la camioneta vuela O sea la camioneta es este Alteradas Ya que las que son blindadas Tienen para protección de balas Y tienen para que corran recio O sea las alteran El motor Luego yo le hubiera echado La camioneta encima Y luego es pesada No fácil se hubiera volteado La de él Si Hubiera volteado la otra Porque la agarran Con el peso La avientan Y le llegan Porque le llegan Porque está pesada Pero no dice Que el mayor del ejército Le dice qué hacer Y qué no hacer O sea que no era válido Hacer eso Si por si Se imaginen Le llega a los otros Voltea Y bien paletas Que hayan los otros Que van en la caca Que eran yo creo La ley también No más que en troca particular Pero por haber hecho eso Mi hermano De andarse metiendo allá Por eso le hicieron eso Lo querían matar Está cañón Gracias a Dios Pues yo creo que por el mayor Que era su chofer Porque acuérdense Que si le hacen algo Y le llegan a pasar algo Al mayor Ahí entra Al gobierno federal O sea todo el gobierno Y dan Dan con Lupe Porque dan Si fue Lupe Fue Mario Dan con él Porque ¿Y por qué conmigo? No fue un este Yo pero ahí mismo Que ya tomó las puertas Hace rato Si ya le tomó las puertas Y no te era delito Si Era el antirábico Y yo quería tremendo Hasta la puerta De recuerdo ¿Qué creen que el bebé No tiene hambre o qué? Si tienen hambre Los que no fueron a la escuela Ahora él ¿Y llevaste el lonche ¿Y llevaste el lonche? ¿Sí? Bueno vine a comer ¿Sí? Sí fue cuando se fue Leí Pero vino a comer Pero no había que comer Se tuvo que ir igual Se tuvo que ir Sin vergüenza Saludito Yo no estaba Yo andaba en el antirábico Pero aquí estaba Juarita No Juana sí la hizo ¿Eh? Juana sí la hizo Ah Juana Ah mira Puntos para Juana ¿Sí te hizo Juana? Sí Qué bueno que contestas Que sí Sigue ganando puntos Sigue ganando terreno Juana ¿Eh? ¿Y qué te hizo Checo? Checo ni sabe Ni sabe Ni sabe ¿Qué te hizo mi papá Freddy? Ojana ¿Qué te hizo mi papá? Juana no No Me hizo mi papá un huevo Juana ni sabe Ahí llegó Gandaya Sigue ganando puntos Juana Sí Ah estoy haciendo mi trabajo Ya ahorita Porque ahora no viene al rato Ah ¿Qué? Ya hemos hablado con Sí Con Lupita Soy la autoridad A nada Oiga oiga Está dejando mal acá Con patoña Que es mandilón Me querían echar la patrulla Por eso vine con Eri No es bien por eso Viendo así Bien alterada Sí Ando bien alterada Por las patrullas Ni voy a decir Que por el hambre Porque ya comió No Si yo iba a golpear Hasta la viejita Nomás que se salgó No acá No hubiera visto Acá estoy Estaba dominándola ya No acá El No de las gorditas Pidió una Digo no mijo Pídete tres o cuatro Las que quieras No con una No mira Hay de asado Y además Digo yo No sabe leer o algo Si pues yo Pero si sabe leer Pero yo pensé Que no le traje Yo creo que no sabe No sabe leer Porque hay de requezón Dice y de asado verde Asado rojo Y de varios Chicharón Y luego dice chinguito Pídete una de asado Mira hay de asado Rojo y verde Y me ha hecho No No más con una Pero yo le estaba repitiendo Que no sabrá leer Porque pues hay de varios Y luego quería dos de deshebrada Y luego dice chinguito Mira hay de asado Hay de requezón Hay de rajas Y luego dice Cuando le traen Yo dije Se pidió tres ¿Verdad? Porque él estaba traído Con una Contra abajo Le dice que con dos Según yo Según yo ¿Verdad? Y cuando le traen el plato Diga la madre Cinco y yo tres Yo hasta dije No manchen Se equivocaron Le trajeron el chinguito El plato de Checo Lo invito ya quería llevar Para darle comer A los demás Ahí en la casa Si manchen Te habían traído Uno No es que nada más Le iba tirando A gastarme Doscientos Cincuenta Trescientos Para recuperar Seiscientos Ya le amargué La comida ¿Dónde los vamos A recuperar? ¿Y quiere que le diera Siempre? Todavía Ay que gancho Te me dio baño Te la platicé Cómo iba a hacer Ya le iba a decir No queda también Para un refresquito Yo no sabía que iba a pasar Eso Por eso estaba chinguito ¿Se acuerda? Porque uno ya sabe No y estuvo bien Porque no lo está Mocionando de delitos Ahí está Y si dijo la señora Dijo Estuvo bien que trajera Su perro Porque a veces No los traen Y uno piensa Que el perro está malo Y dice uno Pues la misma gente Se hace delito ¿Por qué no lo trajo? Y le digo Honestamente Yo no lo iba a traer Porque vivo bien lejos Lejos hasta allá Oiga Venle medicina al niño Que anda moqueando Y todo ¿Ya le dieron la medicina al niño? Sí, ya ¿Qué? ¿A ti quieres ir a dormir? No, sabes ¿Le hiciste de comer a Brandon En la hora del recreo? Sí Qué fregón Ganas puntos Vete con eso Por eso te lo estoy fregando Te estoy ayudando Que hagas puntos ¿Te platicas que hiciste? Sí Le hice un huevo Con salchicha Ah Bueno, todos huevos Y todos los niños Ah, yo quería ir a la escuela también Para que me hicieran de comer Bueno, que le he hecho la mecada Prisa, aunque no sepa el niño Yo quería ir a la escuela Aunque no sepa ni cómo me llamo Para que le den al niño Para que le den al niño El gandalla también quería ir a la escuela Para comer ¿Y la gandalla? También la gandalla Y la gandalla mayor Ahora se tapaba toda Oye, ¿sí viste cómo andaba hace rato que llegué? Sí Toda tapada Es que no tapada porque no está despeinada Esas poquitas papas blanditas No, mire Andaba No, no anda despeinada Ah, no, mire ¿Cuál es un plato aquí? Andaba tapada Por lo que pasó ayer Sí, pues Pero pide, identifica a la gente Estamos que hay problemas Sí, a mí me tenía miedo De todas maneras Cuando vengan a dar colchones ¿Qué es lo que tienes que hacer? Salir corriendo Exacto Cuando vengan al taquero ¿Quién tiene que estar en primera fila? Pues yo Ah, ya Ey, ¿quién es lo que los tiene que barbear? Oiga Cuando les dije que hayan fila Ah, con el taquero barbe También este niño y Freddy Los primeros No Habló del tema, maná ¿Cómo lo hicimos nosotros? ¿Por qué yo les dije? No No, no, no Iban primero los chiquitos Después de los chiquitos Y después los tomamos nosotros ¿Cuándo? No, tampoco No, porque nos dijeron Yo también en primera fila Fría el primero Checo, ¿no? En la primera fila Écheme 8 Écheme 5 ¿Quiénes son los compas? Ellos, me imagino ellos 3, ¿no? Brandon y este y este Porque a mí me dijeron Que la gente que los ha llegado Son Freddy Brandon y este O sea, como que se pasan juntos O pelean mucho O sea, es Bueno Aquí les voy a poner un ejemplo Checo Cuando lo manda un mandado Se lleva a este El bebé El bebé El bebé Cuando se trata de trabajar Se lleva a este Ay, moscada Porque tiene Sí, ya lo entendí Por eso alguien me dijo Qué bueno que no trajiste A Brandon ¿Alguien me dijo? ¿Te acuerdas? No podemos decir el nombre De esa persona Porque lo Cuando fuimos a dejar ladrillos Sí Qué bueno que Ya estoy diciendo Ya estoy diciendo Y Brandon Cuando va Este lo mando Mandado Vamos a subir A pinos O algo O a otra cosa Siempre lo carga Él A pinos A pinos Cuando vamos así Me gusta Porque allá está Lupe Gritando No es cierto Oye Y a Alfredi Sí Cuando se trata De trabajar Pues Todos lo hagan Decidos Estoy pensando A Juanita Para que siga Ganando puntos Mientras Lupe Está perdiendo puntos Ahorita Y luego en el carro Dormidota Viene jeteando ¿Viene dormida? Sí Sí Yo no veo Porque está Allá adelante Viene atrás Y luego ¿De qué dijiste? Que viene Lupe Jeteadota Y viene acá Con la babota Está jeteando En peligro Le robaron el perro Porque lo tenía agarrado Y así anda junto Con ella Y de nuevo Que me roban el perro Pero en mi sueño No Es que ahora Lupe Madrugó Y para hacer plática Yo envidio A la contadora Porque se levanta A las 6 de la mañana Y ahorita está trabajando Lupe madrugó Ahora Todos madrugamos Ahora Es que cuando uno Tira en la noche A las 8 o 9 A las 9 ya Yo era madrugado Yo a las 7 y media De las 7 y media Andaba levantado Yo No Y me tardé un poquito Porque traigo Ahí un disco duro Que pase a A la otra casa A meterlo a la computadora Y no pude Voy a tener que llevarlo A A ver si me acuerdo Llevarlo ahora A un vato Que es de su especialista De computadoras Para ver si me lo pone A andar el disco Es que ahí traigo Muchos recuerdos De cuando estaba yo Más flaco O de mis niñas Cuando estaban chiquillas Son recuerdos Que hay que rescatar Hijo de su casa Van a ser testigos Aquí que esta niña Va a dejar de comer Sin comer A los pobres niñas No Yo los pillototes Y se le queda comida Yo los pillototes Y se le queda comida Yo traía ambos Las ganas No Ya traen hambre ¿Vamos comiendo? Nomás en la mañana Ya Ya Frita como cuando Recién llegaron Que le asalto a la zona Y Se quedaba dormiendo ahí Les di de comer A Lupe y a Y a Checo Y Lupe viniera dormiendo Imagínense no lo iba a comer No No se le viene despertando Se le desmaya Se le desmaya con ti Chate y todo Yo que pensando Ah ya agarro fuerza Es más ven Le agarro una camilla De ahí Y eso que dejó Mi refresco Allá Todavía les llevó refresco Vean que le van a poner Suero al chat Están queriendo Suero Ey Toda la doctora Del antirábico Les llevó refresco Ah Dejó mi refresco ¿Cuándo te lo dejaste? Lupe ya me lo dejó ¿En dónde? En la oficina Del antirábico Ah Lupe les llevó todavía ¿Y ella por qué Bajó tu refresco? Pues se lo di Para bajar chato Que le dije Cuídemelo pues Para bajar chato ¿Pero cómo te ocurre Decir que te lo cuide? Si habías visto Lo que había pasado Con la gordita Le dije Lupe Porque vi que Le sobró una gorda Pero no le sobró Estaba Todavía haciendo espacio Y yo La mitad no Yo dije Pues ya se mira lleno Checo Agárrate la mitad O sea quítale la mitad Checo Y se pasó la gorda Y la partió la mitad Pero nunca le regresó La mitad Se chingó la mitad Se chingó la gorda completa Y su pato Y su pato Y no Y de repente Se la ha echado Ya nada más Dice Es que no quiere Pues ya se la ha echado Ya que Pues ya ¿Cómo va a querer? Y se me ha quedado Que tomó mi refresco Y le echó la culpa A la doctora Y yo diciendo Ay Lupita Yo vi cuando las conocí Ay una de chita No Estas alitas No hay que llevárselas a la salomita Para que de ahí Fueras Están muy flacas El que miró más flaco Fue acá Si Si Me dejó Te dejó Sin comer No No Me estaba bueno Eso Se me tomé cuatro Teo Teo pues Ay Madre No lo que traía No Ya no me hicieron Esa la gran Y me la dio Y de ratito Yo se la vi Oye Ya se toca más tarde Ah ya me mandaron un mensaje aquí Dice el que Es que de hace rato Le dije Le dije oye Dice no Pues aquí en Pino está Comical Dice Dice O sea En Dios le dije Te me están mandando Más ganas que no lo puedo ver Porque estoy Porque leí mi número Díete patrón Que hay acá Hay que la chingada Que se porte chido Digo Este Tampoco Te voy a pasar el número De la ferretería Y les marcas A ver si es cierto Puede ser que es justo Patrón que se haga al lado Pues mínimo que me lo deje Digo como lo dan allá Digo que cuando compran así Tanta cantidad Pues mínimo Primeramente Dios Digo Te llamamos como 60 Más o menos Sí Pues yo le pongo Vanas de 100 Fácil De aquí a Todos los días paso Y le echo publicidad A la iglesia Para que la gente Apoye Póngale 100 bultos Sí Y unas 30 varillas O 50 No sé Es una venta buena Sí No sé No es que me está Mandando masajes Pero no puedo verlo Porque te vi grabando No te duermas No te duermas No te duermas No te duermas Y los guantes Que escucha de correo A ver ¿Qué ganancia hay De que está en la cámara Aquí apuntando a Juana? Punto Está ganando punto Bueno punto Sí Y otra La que no la adivinan La que ustedes me dijeron Cuando se pone a cocinar Ay que se está comiendo Que se está comiendo Y ahora no va a poder comer ¿Por qué cree que está desmayando? ¿Por qué? Porque está desmayando Porque cuando te duermas Y otra vez no Por eso como que se está cayendo dormida Ay El que siempre llega Chaco siempre llega Metiche A meter mano No es cierto Sí porque ahorita Yo veo que nomás mira Y se le abre la lengua Y como que ya Se le sale hasta la babilla Y se le regresa Y tú también El de la sopa Freddy Sí Freddy Freddy por donde Con la pura cara No se va a hacer mentiras De la maldad No estoy viéndolos aquí Cuando llegan así Pobre gandayota Sí Fíjate cuando ya a uno Le platican eso Como ustedes me platicaron De que Juanita Cuando les hace Una salchicha con huevos Se chinga dos más Ella sola A mordidas Entonces Ya cuando me dicen No estoy diciendo Tus hermanos Y luego ya cuando me dicen eso Ya cuando le dicen eso Ustedes Yo ahorita desde que estoy aquí Yo estoy pensando Miri Juanita a decir O sea yo le leo Como la mente pues Hace como diciendo Ay esa pinche cámara Que no me deja No me deja Ya me lo sigo Esa pinche cámara Que no me deja Como Ya me lo sigo Como unos cinco Ya me veo Aquí noto a la carne Vieja El puro chile Niños Les dice El pico de gallo Chile guisado Y la carne Pero tenía carne No No tenía Les dice El pico de gallo Y Juanita Le miran De la gargita De la manteca Fíjate Juanita Hablando en serio Buenos días Me gustaría Donar varilla Para la Ah mire Lo que les digo Aquí me traigan un mensaje De los Yunaris Estates Eh bueno Juanitas Se cargó Está cargando Está cargando Ya pescó ¿Cuántos ladrillos quieren? Ajá Es el patrón Que le paguen Miren Ahora hablando en serio Niños Debido a todo este testimonio Que yo estoy agarrando No es que quiera Bajar del palco Donde está Juanita Porque está alto Ella va Digo Es la más alta Ahorita Que sus fans Es que no soy Para decir mis fans Y la chingada Pero Mi nombre es Silvia González Saludos Silvia González Entonces este Cuando yo llego aquí Aquí le dije Que me iré más Respuesta de sus hijos O de sus hijas A Juana Exacto Sí, ¿por qué? Dígale por qué Pues por qué Pues ahora yo entiendo ¿Por qué? Porque le come todo Antes que lo ten O sea Cinco salchichitas Se las chingaban Se comió Se comió Perdón esponita En la gracia se encogieron Y se quedaban dos salchichitas No Y ya se las había comido Sí, porque fue la que miramos Un poquito más respuesta Digo, no la miramos gorda No, la miramos flaca Pero tomo más respuesta Más cuadradilla Más cuadrada Más cuadrada No, ustedes estaban más desnutridos Yo la miramos más respuesta A ella Y sí se quedó Un almirado Como dice Ah cabrón, qué pedo Pero después que ustedes Me platicaron Que ella cocinaba Dije, ¿puedo hacer eso? Y después me lo platican Y pues ya sale No, no hay duda Sí, no, y sí se lo come O sea que entonces Oye, entonces no tan víctima Como hicimos creer a la gente Ella es la que les cocina Y que grasa Los niños comen Ella está No, ¿quién va a comer? No, yo, yo Te apuntas lo dejo Porque a veces hace Sammy Sí, Sammy Sammy sabe Mejor hacer de comer también ¿Tú a veces haces de comer? Sí Pues Se ve que Juanita No te ha enseñado sus mañas Sí, no, pues ya No, ni le diga Que Rato también Las dos cocinando Y bien gorditas Ella Y ahora sí Por no cocinarme Que es lo que le pasa Ya ves Vamos a hacer No, Jimena No sabe usarme un huevo No Muchísima vergüenza Se le pegan todo No lo sabe voltear Es de las que Se les quema el agua Sí Yo sé hacer Frijoles, huevo Sí Sopa Y sopa seca Debo hacer todo Hazla A ver Yo sé Yo Porque hay todo Menos el arroz Ni la sopa caldosa Arroz, sopa caldosa Seca No No Primero se tiene que Este ¿La qué? ¿Este qué? El arroz Se le echa manteca Que se ponga a calentar Y saben cómo se hace Pero no saben hacerlo Sí No saben hacerlo Respíjense Tú este Juanita Todo ya te quemaron No saben hacer Ni albóndigas Ni tú con asado Ni enchiladas Ni tú le hagas el arroz Se le quema todo Y la sopa No es cierto No, la sopa no Sí Y la sopa no ¿Pero has hecho albóndigas? Sí 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 Albóndigas No sé que si hay enchiladas Oye, a mi señor Le salen tal más ricas Igual le digan a mi señora ¿Qué les echa? Están deliciosas Las enchiladas de mi señora Neta No es porque sea mi señora Hay unas cosas Que tal no le salen buenas Pero las enchiladas Es Hay que preguntarle Hay que preguntarle A ver, pregúntale Sopa seca Porque se lo van a agradecer A ti te quemas el agua ¿No? No sé qué No saben A ti te al jardín Y danle las bonitas Ya Ya se ve frijoles y huevos Pues entonces Pues descubrimos No, y ya lo vemos A mi señora No creo que ahorita Porque jugamos con los niños Bueno, y esta niña Estaba un poquito Debo, estaba blaca Pero más rapuesita Que los demás Sí Es por eso Ella estaba como la güera Mientras coma yo chingues Y los demás Ahí empezaste a comprar De esas tercera de pollo De esas que traen pescocito Y de todo Hígado y qué Si, ¿no? Sí, hígado Por eso Y todo eso Por lo más Los dejaron a la cabeza O las patas O qué Es la más cara Oye, te imaginas Un pollo entero De primero Juana La pechuga Sí Ah, la mera güey Con la pierna ¿Qué es lo que te gusta más Del pollo Juana? Neta Dile neta La neta La neta A ver, Juanita La pechuga O las piernas No, no No, yo estoy en el mercado Ay, hazlo por eso Serial Déjala Déjala Viene su fiesta A mí me gusta Del pollo Bueno, cuando viene así Con patas Las patas Me gustan Ahora Muy humilde ella Las patas No resulta Tú crees que si le pongo La pechuga Que es la mera De mucha carne ¿Va a querer las patas? No 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 El cuello No Ay, sí, tú Ay, sí, tú Buenita, pésale la comida Buenita ¿Por qué? A ver, si con el pollo entero Que lo pones Está crudo Y ahora otra vez me come un pollo Entero Ahí tengo el video Oiga, cuando les toca un pollo Caga a quien Yo también Yo sí me lo acabaron Yo sí No, tú no No, yo no A ver, mi compadito Las patas estaban diciendo A ver, papá Como que ya se falta un pollo restante Digo, el otro no se los acabaron No, sí Hay que decir No, yo sí me lo acabé Eh, sí Que nos quedó para trascinar Puedo Puedo comer el de la otra vez Por favor Estaban rogando ya No, sí Sí, bueno No, sí No, no, no No, no, no No, no No, no